¿Qué es el presidente Guairá? Yo creo que no defraudea la ciudadanía, soy el número uno en los proyectos de leyes, leyes muy importantes como la ley del cáncer, la ley de trasplante médula en materia de salud, medio ambiente, la ley de humedad, creo que aportamos cuestiones importantes para el país, la ley de guarda parque, y en materia judicial estamos transparentando todo el proceso del Consejo de la Magistratura. Yo creo que incluso eso mereció que me denuncie el propio presidente de la Corte, le denuncié al doctor Fete que le costó sus cargos, íbamos a seguir en la misma acción. Ni un paso atrás, transparentar todas las cuestiones y tener un país mejor. Todos los paraguayos nos merecemos vivir mejor, en eso estamos. Exacto. Bueno, atendiendo a esta duda que nos genera un poco la situación dentro del Frente Guazú, también le consulto, ¿en cuál de los equipos está la que apoya la candidatura a la concertación o la que está con Euclides? Mira, yo para mí es la prioridad Frente Guazú, no es nuestra lista de senadores, lista 40, es mi prioridad, ¿verdad? Por primera vez no estamos uniendo todos los sectores progresistas, y en cuanto a la presidencial y la concertación, creo que el senador Lugo Senado antes de estos días ya va a sentar una posición, y vamos a seguir una línea en ese sentido. Creo que vamos a apoyar al candidato que esté mejor posicionado, de traer una alternancia de poder en nuestro país. En este momento lo necesitamos, y creo que vamos a apoyar a la mejor opción, el que tenga chance para ganar la próxima elección. Exacto. Bueno, ¿fijaron una fecha ya para ese pronunciamiento de Lugo? ¿Qué dijeron de su entorno? No, yo creo que en estos días vamos a estar hablando todos los dirigentes, todos los presidentes del partido del Frente Guazú, y hemos estado hablando de los senadores y tomar un posicionamiento en ese sentido, ¿verdad? Hay gente que ya tomó la oposición dentro del Frente Guazú, pero mi posición personal hasta ahora es apoyar la lista 40 en tanto, en la lista de senadores, en la lista de diputados, en la junta departamental, y los candidatos a gobernadores que tenemos a nivel nacional. Mi prioridad es el Frente Guazú y Moneta. Sí. ¿Qué saben de las mediciones? ¿Se perfila para el Frente Guazú un aumento de bancas en el Senado? Yo tengo mucho optimismo en ese sentido, que vamos a tener mayor cantidad de senadores. Hicimos la bancada del Frente Guazú y hizo un muy buen trabajo en ese sentido, en todas las áreas. Estuvimos peleando a favor de la ciudadanía, el proyecto de ley que pueda llegar al desarrollo del país, y el aporte del Frente Guazú y Moneta, en ese sentido, es muy importante. Y vamos a seguir en la misma tenda de tener un país, por una vergüenza en este país, tener el 35% de pobres y pobres de senadores. Un tercio de la población está en esa situación. Y tenemos que cambiar eso. Imagínense también ya tenemos prácticamente 15 mil millones de dólares. Y estamos pagando mil millones de dólares entre interés y pago de deuda. Este país se está volviendo inviable en las condiciones que estamos, por la corrupción, por el mal uso del dinero, y creo que es importante, sobre todas las cosas también, que entre todos los paraguayos ponernos de acuerdo y tener ese país diferente en donde la gente tenga igualdad de oportunidades, consiga trabajo, haya seguridad. Y bueno, estamos en eso. Estamos en eso de mejorar el país y que toda la persona podamos vivir mejor. ¡Gracias! Gracias.